La decisión se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con hidroxicloroquina usada habitualmente contra la malaria. Tras la pausa en los ensayos, la Organización Mundial de la Salud continuará recopilando datos para confirmar los publicados por The Lancet y revisará la decisión en futuras reuniones junto a responsables médicos de los países que llevan a cabo los ensayos patrocinados por la organización. La medida cautelar que podría afectar a países como Brasil, que la semana pasada aprobó el uso generalizado de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, aún no se aplica a la cloroquina de la que la anterior es un derivado y que también está incluida en los ensayos clínicos de la OMS. El presidente de Brasil y el de Estados Unidos son grandes entusiastas de su uso, a pesar de la falta de evidencia científica. Más de 400 hospitales en 35 países participan de los ensayos en los que se han reclutado a más de 3.500 pacientes. Aún no tenemos resultados clínicos que sugieran eficacia en estos dos medicamentos. Otros ensayos clínicos patrocinados por la Organización Mundial de la Salud prueba en pacientes el antiviral remdesivir, normalmente usado contra el ébola, una combinación de lopanivir y ritonavil, comúnmente usado para portadores de VIH, y también el interferon beta, habitual tratamiento contra la esclerosis múltiple. Gracias por ver el video.